Tercer ejemplo acerca de la factorización de un trinomio cuadrático Las características de estos trinomios es que el término cuadrático tiene coeficiente 1 El segundo término generalmente tiene una literal no cuadrática Tiene un coeficiente y el tercer término no tiene literal Los signos de estos dos términos, el segundo y el tercero, pueden ser positivos, negativos, etc. Entonces la solución de este problema consiste en hallar primero dos números Estos dos números multiplicados nos deben dar el tercer término Y estos dos números van a ser 3 y 5 Vamos a probar con ellos 3 por 5 nos da positivo En este caso el número es positivo Para que nos dé positivo ambos pueden ser positivos o negativos Pero ahora veamos la segunda condición Estos dos números sumados nos deben dar más 8 En consecuencia son estos dos números Y son más 3 y más 5 Porque solamente ellos dos siendo positivos Nos van a dar el 15 positivo Y sumados nos van a dar el 8 positivo El 8 es el coeficiente del segundo término Mientras que el 15 es el valor del tercer término En consecuencia con estos dos números Con este 3, con este 5 Y con la raíz cuadrada de la literal Construimos los factores El primero sería c más 3 Y el segundo sería c más 5 La prueba sería en multiplicar c más 3 por c más 5 Nos daría como resultado el trinomio cuadrático original C cuadrado más 8c más 15 Gracias y así terminamos nuestro cuarto ejemplo Por ejemplo Por ejemplo